la macarilla a veces lo firma con una sombrilla con una sombrilla y se baña con un cuento de pajarita que nunca llega a la mamá que estamos dando la cerveza con esa foto y esa mami ¡Atención, sombra! ¡Atención, mira con el otro! ¡Siéntate ahí, Popi! ¡La sombra no lo vas a ver! ¡La sombra no lo vas a ver siéntate ahí! ¡Señores! ¡Atención, sombra! ¡La perdiste! ¡Mire! ¡Ay, mamá! ¡Ahí tiene! ¡Ahí tiene la Popi! ¡Dos galones! ¡Digo, galanes! ¡Es americano, eh! ¡Dile, Popi, que tú sabes inglés! ¡Dile, dile! ¡Es americano, eh! ¡Vámonos! Mira, oye, le voy a dar un consejo a ustedes dos. Si Antonio viene en un momento así, van a tener... ¡Ah, carajo! ¿Te lo mandas acá? ¿Y qué mierda que tú quieras tú, hombre? ¡Te estoy diciendo yo no! ¡Ve cómo se paró! ¿Por qué sabes que Antonio se atreve a aparecer? ¡Aquí me quedo yo! 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 ¡No! ¡No! ¡No te da yo una mujer! ¡Y más ella que está en bebida! ¡No! ¡Eso es un día! ¡No, yo te lo voy a dar así! ¡Dios mío! Señores, la popi, hay que ir con una pala para recogerla porque está ya... Pero tranquila. ¡Ajá, Maya! ¡Que tú me estás haciendo las cosas! ¡Jamán! ¡Jamán! ¡No! ¡Ya estás borracha! ¡A ver, para que ellos ven que tú no estás borracha! ¡A ver, cuatro! ¡Vamos a ver, a ver, cuatro! ¡Ella no puede! ¡Ay, no sabe! ¡No! ¡Así, así, así, así! ¡Así, así! y ahora 9 y la inauguración lo que es una traicionera mira a su vecina querida le ha sacado los pies a su vecina querida yo la saludé yo la saludé mira que yo me estoy viniendo a la batalla en su juego ¿de dónde? nadie quiere un jean deje que nadie quiere un jean ¿deje qué? ¿fresca? no, fresca eres tú fresca eres tú con relajes con tus cosas ¿cómo es qué? pero ya tú no tienes dile a Moreno guatacanarí ella no se atreve a mí ¿está la sombra que llegó a ella? se asusta a ella venga, se asusta a ella popi dile guatacanarí 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 díselo, 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 popi guatacanarí toma toma señores, la popi no puede más, señores, hay que buscar una palita y recogerla hay que ponerle spam a Nancy porque ahorita yo la conozco bien a ella tú no me conoces a mí así tienes tú el pato ya descuidado, un desorden estaba mala hoy estaba ahí, te sanaste ya tú no viniste a verme ajá ¿cómo a verte? y de todos los días, tú no tienes que ir, tú no puedes ir allá y ya no va a ser vaga, vaga, a la gana a mí no me digas a la gana no, no le pongas la mano, el celular es fresca ay mamá, ay mamá vamos Nancy, vamos bueno, yo no voy a grabar, no voy a grabar, no voy a grabar no, tú no vas a grabar con yo, no voy a grabar salve Nancy Nancy, ¿cuál de los dos soy yo? ¿este o este? ¿cuál de los dos soy yo? ¿cuál? ¿a qué no saben? ¿cuál de los dos soy yo? ¿este o este? ¿cuál de los dos? mira, ¿este o este? ¿cuál de los dos? en breve, un pedacito del vale valentín show para el equipo ya que la popi está un poquito, no puede, no está exactamente, ya está un poquito borrachita la ponchera, tenemos la ponchera de manzana haciendo espuma la popi ella está embarazada, ella no puede estar volviendo oye popi ¿qué es eso? arron señores moreno eso va todo todo va hasta la papita que tú te comiste que era de las niñas de las niñas en la comita todo eso va yo me estoy en este corazón señores, miren dime dime ¿por qué tú quieres poner esto? para que la gente vea no, 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 la gente no tiene que ver con esto ellos ven que no haga esto señores, tenemos a bebedor aquí espérate yo me estoy en la maya tío donde está el corazón mire, 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 mire señores a tirar frío va la popi señores, miren esto es un colmado no, no, no no, no señores ay, ay, ay cuando tú la ve así dando pasitos pasitos finos hay que estar borracha borracha yo la voy a llorar 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 ay, ay, mamá ay, mamá mire, 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 ponche, ponche, ponche bueno, popi, ve popi, te dando ponche pon atención a ella espérate, mire que mal educado mire, ella hablando con ella ingreída ay, qué ingreída hay que ingreída ay, qué ingreída qué ingreída darte un trago darte un trago darte un trago darte un trago Tienes mucho es que no te dieron un trago eso es una promoción entonces que le dimos hay señores miren señores miren la familia entera se devolvó a conocer y ahora no me llamo señores bien saludos estamos aquí en la casa de nancy mire seguidora de nancy vinieron a conocerle por una familia completa que vinieron señores miren esta niña es muy seguidora de nancy la quiere mucho todos todos miren miren nancy se ha dado grande la pop y esa era pop y de que mala de que mala yo voy a hacer la madrid señores nadie dice que eso es algo que ella tiene ahí que eso me dedique y entonces la sombra explícame si tú estás preparada tú te desprepara es que ella no sabe ya no sabe que hay una no te atacando que ya no puedes ahora que tú tienes reloj que yo no ahora dame la hora yo no sé ahora como las cuatro como las cuatro como las cuatro como tú tienes que decirme las cuatro porque hace rato que son las tres como las cinco hay alguien que las chicas las cinco y veinticinco mira pero ella aprende yo no puedo tener no puedo primera toda una idea cuando alguien te pregunto cuando alguien te dice que te diga tipo y dame la hora no te lo vas a decir oí corazoncito corazoncito no te quiero sí oí déjame decirte pop y que se me olvida muñequita entonces oye ella no se atreve papi dame la obra cualquiera que te dice que ahora esto es tu y porque ella es una pop y la gente Este es popi, es de clase alta, gente con dinero. Y ella no va a la escuela. Los guaguas son de los pobres, pero las popis son mujeres. ¿Qué fallas tú? ¿Ellos qué? ¿Te recuerdas? ¿Tú eres guagua buena? Mi hermano tuyo estaba aquí. La chombe y Antonio. Te lo imagino la sombra. Te lo imagino. ¿Tú eres guagua guagua entonces? No, ella es popi. Ella es popi. Ay, es que popi es mujer. Es gente de dinero, señor. ¿Dónde está tu dinero por tu noticia? Y bombón, y bombón. Claro que sí, claro. ¿Qué significa bombón? ¿Eh? Un bolón. Un bolón. Bueno, señores, en breve vamos a dejarle con un cortito de Vale Valentín Show y un poquito de la escuelita, porque el moreno, el moreno era el que estaba a cargo de la escuelita y no sé qué fue lo que pasó con el celular, él no pudo grabar, solamente cuatro minutos. Vamos a ver en breve la escuelita de la tía Nancy. Llegó la sombra. Llegó la sombra. Llegó la sombra. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ay no! ¿ IoTona queda ella? ¡No! Si, venga ahí, está trabajando. ¡No! ¡No trabajó! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Uy tú la vas a buscar! ¡Que yo no lo he probado a buscar! ¡¿Qué? ¡No me simpan a buscar! ¡Ay no! Sí, venga allí, venga. ¿Tú quieres que Nancy se le salga el corazón? ¡Ja ja ja! Estuve, la tu puerta está bajando. ¡Qué loca! ¡Ja ja ja ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Inscríbete al canal! ¡Sí, deja! ¡Suscríbete al canal! ¡M substitute! ¡Empecemos a participar once! toma no me la de mi, toma, oye te dijo guatacanarí que ella la que? guatacanarí mira este piñeo mira este piñeo el perro huyando el perro huyando oye el perro huyando pero me sabía que tu tenia un perro aqui si velo ahi el chiquito que mal apago guatacanarí guatacanarí como es? guatacanarí no 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 sin agresion no porque yo quiero pelear con el porque es una freca ahi si no es muestra como? escuta la vida no es bruja no diga eso no diga eso piñeo piñeo ahora tengo yo que me quiere como si nadie te quiere toma ahi pero lejos de mi porque no quiero esas sal toma que poco vale tu oye para ti no pero para otro yo valgo no vale para nadie para mi solo no para mi solo hay cagüete oye 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 No, no, no. No, no, no. Es para romper la silla. Mi corazón, no sé, ¿quién? De un ser caracón tuyo. Yo le pregunté a ella, yo le pregunté a ella de quién, díselo en su cara, ¿de quién? Díselo en su cara, ¿de quién?, dile. Pártelo. Toma, toma. No, no, no. por qué no tiene en el tinaco que me regaló Pascua la casa tuya ya tiene hierro ya gracias a tu seguidora dile para que lo sepan de misión dile que va a ser mi amiga seguidora yo te voy a poner un cuento cuando yo llevo la ropa mía yo te la tiro yo te la tiro me mandan a para aquí siéntate aquí tranquila siéntese ahí venga ven siéntate muchachas ven siéntate ven siéntate no fui nada como tú yo creo que la sombra más chiquito que tú la sombra más chiquito la dios vemos me llevando noticias la dios vemos me llevando noticias la dios vemos me llevando noticias curi 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 como cuchín no curi oye que curito te tiene la boca como un ratón no se para que no se como tú como una cuchín en la boca dile dile boca de sandía boca de sandía toma chinchirín dile chinchirín tomá chinchirín Un saludo a Valerio Manecito. Bendiciones para él. Lo mejor es haciendo comedia. Lo mejor es haciendo comedia. Nuestro amigo. Yo voy a todos los días. ¿Qué es la señora Vuelta? Yo voy a estar una amiga de Ulises que está no amiga de nadie. Así mismo se lo diría. Yo no voy a ir. No, tú no oíste. Tú no oíste lo que no te conviene porque parece que Ulises está listo tan mal que va a morir. Tú no me caras. Tú no te conviene. No, tú no me caras. Y tú no me caras. Y tú no me caras, tú no me caras. Nuestra accommodation. No. No, 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 no. Solo no me caras. Y aquí me caras. Y si no me caras. Me caras. Y ahí está cabas, 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 cabas. ¿Qué es lo que te conocen? de imitación, no me amenazas, no me amenazas que tú me conoces y que me tomo una sola burrilla la mujer, no sabemos que uno es capaz, así que con nuestro calor. ¿Eso es porque te enamoraste? No, te enamoraste. ¿Qué? No, no me si la falta porque me está llamando demasiado. ¿Cómo? Con Julissa tengo yo que te guayaste, una sancionera como tú, pasante. ¿Y tú le, tú le quieres más a mí, Julissa? Claro, porque Julissa es buena gente, no pasante como tú, Julissa sí es buena, yo era la vida por Julissa sí a quedarse, porque ella es buena. Es una amiga, pero tú, tú una amiga de nadie, tú una sancionera. No van a pasar porque yo, si viene para acá, se va acá, no fue, porque la policía es cara, se está para acá. Y yo le digo, meto, 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 meto en presa. ¡Oye! ¡Jajaja! ¡Y mira! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Mira esa sancionera, yo le pasé dos veces a la policía. Como le digo yo a la policía, a las famosas no las meten presa. Que no, ¿qué va a hacer eso? ¿Qué? Yo le pasé para allá dos veces a mañana, tú me hicieron. Ah, y ellos se tiran a poste conmigo. ¿Cómo se cae yo? Ah, sí. Yo le digo, si tú me metes presa, le digo a la policía, a la policía, me meten presa. ¡Contanto! Yo quisiera que pueda a mí, que la reveto encima. ¡Contanto! Un amigo de Naxia, es sancionera, sancionera. Se le quitó el barrio a Lulicio. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso no está bien. Mira, a ver, y aquí me vení, para acá, y me meten tú aquí, que te voy a sacar con la policía. Señores, miren, señores. Naxia ha sido bendecida. Vinero en esta gente, seguidores de Naxia. si yo no quieren que yo lo grabara pero lo grabé atento a mi señor lo grabé miren te trajeron los también hay no no esta mujer mira de verdad yo me siento contento como si fuera mío mire a estos son los muchachos que están que están colocando los hierros esa seguidora de nancy le ha dado seguimiento a ella desde hace meses a mí de los hierros que yo le dije ya en breve estarán los hierros instalados de la casa de la propia antonio está se ha bajado señores como un hombre digo hay un hombre señor miren como un hombre se ha bajado ese hombre mire cargando ahí está la sobrina eso para cuando el esposo la deje entonces ella nunca hay un lado ya está ganando el lado de nancy miren señor un reloj de pared para nancy también ay dios mío bueno mañana mañana yo quiero probar esa son de nancy nos falta señora atención a los seguidores también nos hace falta un cilindro de gas miren no hace falta el cilindro de gas para la pop y nos falta como le dije en el otro vídeo te van a decir que yo estaba como que sigo mucho no 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 esto para el que quiera y que pueda señores porque ya que hemos hecho ya lo más difícil vamos ya nos faltan pocas cosas miren a mí yo diciendo que para buscar dos galones para que echara agua ya tenemos miren miren lo hay allá ellos lo lavar ahorita señores ya hay gabinete como le dije gabinete se va se va a mandar a hacer el lunes y dios lo permite va a mandar a hacer el gabinete señores vean y antonio que está pensando piensa dormir y que aquí muy difícil estoy trabajando para moverme aquí con una muestra de amor yo siendo tú me quito los pantalones y yo comienzo sacudir la mesa bueno señores ya ustedes saben ya nancy va a dormir esta noche ya bien segura porque los hierros están ahí están instalando los hierros aquí está los muebles nos falta la pintura no falta pintar todavía esa parte luego vamos a ver si conseguimos los pestillos para ponerse en las puestas que ella pero sea mañana yo puedo hacerte eso pop y mañana mañana vamos a conseguir los pestillos para ponerse en las puestas que ella pero sea más o menos a esta porque aquella va a tener hierro pero no hay candado bien señores la agresión vamos a tener aquí vamos a darle guataganari guataganari coge ahí coge ahí coge ahí hay que acuerte no 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 pues rafael rafael flores de la persiana y que no deben ir ya ni me llama ese hombre dije que cuando llegará la esposa delOUGHT para ya no me he vuelto a llamar está caliente mañana porque francisco rey llevamos para moca entonces se queda porque antonio trabaja pero yo yo quiero que antonio fuera a cada modo de pasadilla pop y así que francisco prepara para te sasón francisco que vamos para allá mañana La boda de Antonio y de ella, yo. Ven, ven. Ven, vamos a poner la cama. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, Daniel te ayuda a poner la cama. Bueno, Popi. ¿Cuándo vamos a probar esas son tuyas? ¿Cuándo vamos a cocinar? Hay que hacer cocinado. Ah, que no hay tanque todavía, dice ella. Pero eso viene, Bombu. Tranquila, que eso viene. Popi, ven. Señores. Señores, mire, yo no estaba grabando. Yo escuché cuando Nancy le dijo a Daniel. Daniel, ven para acá. Ay, Nancy. Era una traicionera. Vene la risita, ven. No te confíe en la Popi. Ay, ¿cómo que no me trae? Tú tienes derecho. Popi, tienes derecho aquí. Ven, vamos. Si no quiere que ella entre. ¿Quién? No, Antonio, no va. Él no quiere que el esposo tuyo entre. ¿Cómo que no? Soy yo que me trae. No, soy yo que lo voy a llevar a ver. No tiene a ver. Vamos, vamos. Tú echas de ahí, ven. Ay. 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 Májame, dale, caldado. Hombre. Excusa, mi hermano. Tú sabes me di eso. ¿Cale pie? Eh, sí, me di. ¿Para qué? Mira. Como el abanico no está Popi. Mira lo que vamos a hacer. Antonio con un cartoncito. Echándole aire. No, no, no. Vamos ensayar. Vamos ensayar. Sí, Popi. ¿Está bien? Mira, mira. señores miren estos seguidores de nancy son increíbles y ellos vinieron le trajeron un regalo a nancy y también quieren ordenar lo que la habitación de la pop y miren ese señor se han portado muy bien se han portado muy bien hay que decirlo esperen señor a partir del martes los superhéroes los superhéroes en donde yo me imagino antonio vertido de de barba y la sombra de robin y la la pop y la gatúbela seguimos mi gente con otro vídeo que grabó antonio en breve el vale valentín show seguimos más no saben así aquí tenemos la greca de nancy aquí está la greca las grecas porque son dos ahí están las plazas bien bien bueno ella como que no es muy experta armando la cama la seguidora de nancy nada más se va a dormir en la cama porque arreglando bueno yo no he dicho que no voy a estar como a 10 días no ya no ya no ya se dirá un beso Esa es una chapeadora, tu sabes que ella es que vendió años y puso mil pesos. ¿Cómo va a ser? Si, ella vendió años y puso mil pesos. Ella no me va a hacer nada. No, la voy a dar a dicha yo. ¿Prede? ¿Verdad que se vende? ¡Verdad! ¡Verdad! Eso no es hipócrita. Eso no es hipócrita. ¡Cógelo ahí! ¿Por qué te vas? ¡Cógelo ahí! ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Cógelo ahí, hipócrita. ¿Y por qué querés tú? Chupy, chupy. Chupy, chupy, chupy. Chupy, chupy, chupy. Un pinero. Mierita misteriosa. Ballena. ¡Ballena! ¡Ballena! ¡Los vatos! Ballena. ¿Esa es pinma mi? ¡Nanji! ¡Nanji le chupy, chupy, chupy! ¡Chupy, chupy! ¡Chupy, chupy! ¡Chupy, chupy! Mira el beto que le dice chupy, chupy. ¡Chupy, chupy! ¡Chupy, chupy! ¡Chupy, chupy! ¡Los vatos! ¡Mala pala! ¿Se va a querer con otro hombre entonces? Vamos a quedar con dinero. ¿Con quién? 50 pesos ustedes. Como es de poca cosa. Si hay. El nombre del palo te lo saca. Yo te lo saco. El nombre del palo. No, lo metemos 100 pesos. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. Antonio. Ay, Dios mío. No, Dios mío. Verás que no es una campeona. No, no pide una batalla. No son de esto. Los pagos de 50 pesos. Ay. ¿Cuánto no pide una batalla? 50. Ven, ven. ¿Vale? 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 No, tú no pide una batalla, Nancy. ¿Vale? No, no, no. ¡Vale? Pregúntale a la gente. ¿Vale yo, ¿Vale? 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 No, no, por favor. ¿Vale, Nancy? ¿Vale, Nancy? Esto mi amor. Yo, me muero con ella. Yo, no, no, no. Yo le dejaré que me voy a caer con una brepaguetes, San Cochado. ¿Cómo eres tú? No hay brepaguetes. ¿Qué me dice? ¿Qué poco vale? Tú a la que no hable. Yo no voy para ti, ¿no? ¿Qué le ha caído? Estarás como tú, pero para otro lado. Hay caer huete, hay caer huete. Yo no voy a caer huete. Hay caer huete. Yo no quiero saber, María. Pero María es más mejor que tú. Yo soy un hombre. Sí, pero no eres tú, tú haces. ¿Qué te ha caído, María? ¿Eso me llora? No, mire, caer huete. Es una de caer huete. Es imposta. Yo voy a decir, señor, todo imposta cuando te haga una. ¿Qué tú me vas a hacer? ¿Qué tú me vas a hacer? Pues viene, yo me tomé. Mira, ve esa ropa. La voy a meter en el closet ahí. Mira, y la sombra. Yo me llamo a la tabla yo un bar para allá para meterlo acá. ¿Qué te va a hacer, Nasti? ¿Vale a la ropa? No. Nasti, la castilla se bota. Es más alta, que si ella no me da los 100, no te voy a sacar dos. Es que ella la manda, lo he sacado. ¿Pero dales los 100 pesos? ¿Para qué? Dame los 100, para sacárselo. Este y a ti 50 pesos. No, 100. Es que lo mío no haya chiqueta. Ah, 50 muy poco. Lo mío no se queda. Y menos un barato como este. Oye, tú no vales ni 100. Un barato. Dile guau guau guau. Dile guau guau guau. Dile guau guau guau. Guau 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 era para este chujo, tío. Eso que una guau guau guau. Guau guau era para este chujo, tío. No, es que es haitiana, es haitiana. Es la sombra, así lo acepta. No, no, la sombra está fría ahí. Ahí está frío. Pues ya tengo aquí friando así. Entra y coge la maleta. Entra y busco la maleta. Está ahí abierta. Yo le mando a sacar con un hombre, ¿ya esto? Dámelo 50. Dámelo 50. Eso no vale. Pues tú te lo cago. Pues te la malas. Venga, dámelo por uno. Nada, señor, es que me chapea a él. ¿Dónde vas tú?